Y por el número, pues bueno, yo sé que Willy hizo un gran trabajo aquí, que hizo historia en este equipo, que la gente le tiene mucho cariño y bueno, yo vengo por supuesto a sumarle a esa historia que él hizo, por supuesto también a formar mi historia, no vengo a competir con él, vengo a que la gente del Málaga también se pueda ilusionar un poco, no nada más conmigo, sino con todo el equipo y a tratar de hacer mi parte para hacer mi historia y que el equipo pueda estar donde la gente quiera, hay que ir paso a paso tranquilos con los proyectos y los objetivos que se ha planteado el club. Y pues bueno, el número 13 también lo tomo porque es un número que a mí me ha dado suerte, es en los tres mundiales que he estado, he usado el número 13. No soy muy de cábalas, pero nací en un viernes 13, mi primer partido en un mundial se dio en un viernes 13 a las 13 horas, así que me ha traído buena suerte y encantado de usarlo, encantado porque bueno, a este club le ha dado buena fortuna, a Willy le ha dado mucha suerte y bueno, esperemos tener el mismo éxito. Gracias. Gracias.